Con la publicación de la revista Hola contando todos los entresijos de la boda del año, ahora podemos entender por qué Íñigo tenía la cara tan larga y de pocos amigos durante todo el fin de semana. En la ceremonia nupcial, por parte de los curas y de su propio cuñado, Íñigo tuvo que recordar que fue infiel a Tamara, pedirle perdón y que más le valía no serlo a partir de ahora, porque ya es un hombre casado, no un chaval alocado. Después de esto, delante de los 400 invitados, el aguaco misterio hizo a los amigos de Íñigo dar la nota en el banquete, alzando sus copas de manera inesperada para recordar que Íñigo ama con locura a Tamara y que es un chico maravilloso. Íñigo contentillo también dijo algunas palabras como soy buena persona, no va a volver a pasar lo mismo, sé lo que pensáis de mí, haciendo que Manolo Falcó saltase en un brindis inesperado para zanjar el tema. Parece que Íñigo es bien consciente de que todo su alrededor está a la espera de ver cómo vuelve a fallar a Tamara, para decirle un gran te lo dije. Dinos qué opinas del mal gusto de todos de recordar en un día así que el novio le ha sido infiel a la novia, dale me gusta al vídeo y suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.